Hemos bajado los tipos mínimos y ya por eso entramos dentro de lo que implica, pues en el caso más favorable... Pero ya no somos la patita, Fernando, ya estás diciendo que es que el violador no tiene... En pura sectarismo izquierdista, el violador no tiene que estar en la cárcel, hombre. Claro, es que es ahí donde yo quiero entrar. Hay que tratar psicológicamente y darle abrazo. Ahora que hemos bajado estas penas y que se está aplicando y que se está viendo el desastre que es esto, porque bajar los tipos mínimos implica que el beneficio del reo, evidentemente contando a partir del tipo mínimo y del tipo... Pero es que estamos pegándole otra patada más, porque ahora el PSOE quiere introducir una nueva ley, ahora entraré en ello, ¿no? Y ahora están hablando de la violación y que tiene que haber violación e intimidación, ¿no? En estos tipos que ya las hemos bajado de 1 a 4 y de 4 a 12 años cuando estaban de 1 a 5 y de 6 a 12 años. Ya hemos cometido la primera barbaridad, pero ahora cometemos la segunda barbaridad, porque en el consentimiento, que es la bandera que quieren utilizar ahora mismo la izquierda, precisamente de la ley, habrá que probarlo. ¿Por qué? Porque estaremos yendo en contra de los derechos que tiene, y yo en esto tengo que hablar, el presunto violador. ¿Por qué? Porque el bien jurídico a proteger en este momento no es el hecho de la mujer, sino es la libertad sexual que puede tener la mujer o que puede tener cualquier persona. Perdóneme, aquí nos estamos equivocando. Y la presunción de inocencia. Exacto, ahora voy a entrar en ello. Porque si no nos cargamos todo nuestro anamiaje jurídico. Exactamente. ¿Por qué nos estamos yendo a todo esto? Porque precisamente nos estamos equivocando. Evidentemente, a través del convenio de Estambul y a través del artículo 36 de nuestro convenio de Estambul, lo que tenemos que proteger es la mujer, el bien jurídico a proteger es la mujer, pero no solamente a la mujer, sino la libertad sexual que puede existir en ese momento. Y aquí lo estamos equivocando. ¿Por qué? Porque estamos yendo contra la presunción de inocencia, cuestión muy importante, porque en nuestra Constitución Española, en el artículo 24, lo estima así, la tutela judicial efectiva que tiene que haber por parte de nuestra ley y la presunción de inocencia que media a todo el mundo, incluido a los violadores. Por eso tienen derecho a un juicio justo, porque si no los estaríamos condenando directamente. Pero no solo eso, sino que el artículo 11, también de los derechos humanos, también dice que en caso de que los actos no estuvieran tipificados en su momento, no existiría el delito. Con lo cual, nos estamos cargando dos cosas fundamentales, que nos dice el convenio de Estambul y nos dice nuestra propia Constitución. El bien jurídico a proteger es la mujer y el bien jurídico a proteger es la libertad sexual, porque tendremos que en todo momento probar si hay consentimiento o no hay consentimiento. No podemos condenar a alguien presumiendo que hay consentimiento o no hay consentimiento, porque es una aberración, estamos ya influyendo directamente. Pero es que sobre todo esto, además, es que existe todavía el hecho de que en este momento tenemos tres códigos penales. ¿Qué código vamos a aplicar? El que teníamos del 95 prácticamente... ¿Socialista de Belloc? Claro, efectivamente, hasta el 7 de octubre de 1922 que se promulga la ley de sí es sí y luego tenemos a partir del 7 de octubre del 2022 el código que se va a promulgar hasta que salga publicada en el BOE la próxima ley del Partido Socialista. O sea que tenemos tres códigos penales para aplicar, con lo cual estamos entrando en una barbaridad. Primero, hemos roto el bien jurídico a proteger, que es la mujer. Segundo, hemos roto el segundo bien jurídico a proteger, que es la libertad sexual. Nos estamos cargando el hecho de que la presunción de inocencia existe y nos estamos cargando también el hecho de que la tutela judicial efectiva y los delitos que existieran en estos diferentes códigos pudieran ser constitutivos de pena para la persona que se dictamine así quien los ha cometido. Vamos, perdona, Fernando. Sí, pero yo simplemente para acabar es que por encima de todo esto estamos yendo precisamente contra este convenio de Estambul que nosotros habíamos firmado en el 2014 porque lo dice perfectamente que lo que tenemos que defender es a la mujer y estamos yendo también, claro, es que evidentemente es que cuando entramos directamente a regular y malregular todo esto y estamos yendo directamente contra nuestra propia Constitución y nuestro propio código penal porque es que evidentemente la ley no está funcionando. Gracias.